Buenas noches, en la Red Unital estamos preparados para llevarles toda la información generada en el día. Acompáñenos en nuestro avance de noticias. Hoy en Telepaís. Elecciones generales, partidos políticos proponen en sus planes de gobierno la pena de muerte, investigar la gestión de Evo Morales, entre otros. Enfermos de cáncer, la Asamblea Legislativa analizará una ley para beneficiar al sector. El presupuesto saldría de impuestos al tabaco y bebidas. Feminicidio en Oruro, la policía detuvo a un hombre que estaría involucrado en el asesinato de una mujer de hace dos semanas, es el tercer aprendido. Falsas juramenteras, a un mes de destaparse el caso, la policía espera avances en la investigación. Afirman que hay trabas en la fiscalía y juzgados. Rapto en el Alto, una niña de nueve años fue raptada de una plaza del Alto. La retuvieron una noche y luego fue abandonada en la calle. Menor abandonado, la Defensoría de la Niñez busca a la familia ampliada del pequeño. Sus padres afirman que no pueden hacerse cargo de él. Diputado procesado, Amil Carvarrar obtiene el permiso de trabajo. Este lunes retornó a la Asamblea Legislativa. Diecinueve horas con treinta y un minutos. Continúa usted en la programación de la red Unitele. En minutos nada más tendremos toda la información.